¿Qué es la investigación preparatoria? Y, oh sorpresa, en marzo de este año ha sido ascendido a fiscal de adjunto de una fiscalía superior. Ahora, no tengo fiscalía en mi caso. La última vez que tuve una audiencia, la fiscal provincial que solicitó una audiencia de reposición de plazos aquí en el Poder Judicial no asistió a la audiencia y la audiencia la han suspendido hasta el 28 de agosto. Es triste, ¿no? Es triste que salgan a la luz estos audios, pero más triste es que el juez que sale en los audios se haya querido justificar y encima haya querido acusar a las personas que publicaron el audio de que se está violando el secreto de sus comunicaciones, ¿no? Lo que se expresa en estos audios, pues para mí es un delito flagrante. A este juez ya lo han debido destituir de su puesto, lo han debido sancionar. Negociar la libertad de un violador, de una niña de 11 años, ¿de qué estamos hablando? Y esto nos da una idea de cómo se está manejando la justicia en nuestro país, ¿no? Yo puedo presumir incluso que algunos fiscales son ascendidos gracias a favores, ¿no? Gracias a dejar en libertad a estos delincuentes. Y es increíble porque la labor incluso de estos hombres de justicia no es la más adecuada e incluso es cuestionada por la población en general. Exacto. Y yo me pregunto, ¿cómo es que un fiscal que tiene tantas quejas en tantos casos, porque no solo uno, haya ascendido? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clase de justicia estamos hablando? ¿Cuándo vamos a obtener justicia de las mujeres, las niñas, la población más vulnerable, ¿no? Porque es lamentable que cuando nosotras no tenemos acceso a un abogado mafioso que pueda, yo qué sé, coordinar con estos jueces fiscales que actúan mal, pues no obtenemos justicia, ¿no? Solo obtienen justicia que los amigos, los familiares de esas personas que laboran en el Poder Judicial. Yo creo que hay una completa falta de valores y una total falta de empatía en los administradores de justicia. Que se sancione, ¿no? Que se sancione estos malos elementos y que sea una prueba de lo que les puede pasar al resto si actúan mal. Pero sobre todo hay que incidir mucho en la educación, porque esto es parte de la educación. Si no educamos a nuestros niños o a nuestros jóvenes ahora en valores, van a salir a hacer lo mismo que están haciendo estos jueces y estos fiscales. Y en general, la corrupción es un tema que se ha institucionalizado a todo nivel en nuestro país, ¿no? Por eso estamos viendo esta realidad en la que estamos viviendo.